Y diferentes operativos se está realizando la Fiscalía del Municipio de Moca o de la Provincia de Espaillat conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas para ver dónde es que venden drogas y esto lo están haciendo en diferentes sectores de Moca en busca de sustancias prohibidas. Aquí tenemos la información. Dijimos que seguimos en estos operativos. El Ministerio Público y la DNCD seguirán en estos trabajos. Ya se lo hemos informado. Vamos a seguir en esto. ¿Se va a informar a la comunidad de ustedes? Se hace denuncia a diario y aquí estamos. Vamos a hablar con esto. ¿Ocuparon algo? Claro que sí. Más adelante le vamos a hablar con esto. ¿Detenidos? ¿No hay? Hay personas detenidas también. Ok. Un mensaje a estos delincuentes. Seguimos en esto. Este es nuestro servicio. Cuidar a los ciudadanos. Vale. 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 Vamos, 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 vamos Registran todo, aquí es todo, no todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.